La misa del fallecido hermano de la reina Sofía, generó varios encuentros entre los Borbones y los Windsor. Un experto nos da su análisis del lenguaje corporal de la consorte. La reciente misa en honor al fallecido hermano de la reina Sofía, Constantino de Grecia, reunió a destacadas figuras de la realeza europea, incluyendo a los Windsor y los Borbón. Para muchos, el enfoque estaba en la dinámica entre el rey Felipe y la reina Leticia, especialmente al encontrarse con los reyes eméritos. En este contexto, un experto en comunicación no verbal, Christian Salomoni, analizó detalladamente el lenguaje corporal de la reina Leticia durante este evento. De acuerdo a la versión del experto, la llegada de la asturiana y del rey Felipe a la iglesia mostró una conexión evidente entre los reyes de España, con gestos de cariño y sonrisas compartidas. Este gesto de complicidad fue notorio al observar cómo se apoyaban mutuamente al llegar a la capilla de San Jorge, minutos después de las infantas Elena y Cristina. Otro aspecto que analizó con detenimiento fue el encuentro entre Leticia y Marí Chantal, que había generado expectativas debido a desencuentros previos, resultó en una falta de conversación. Sin embargo, la esposa del mandatario español mostró cercanía con los hijos de Marí Chantal, Olimpia y Achileas, destacando su amabilidad y apertura al diálogo con otras casas reales. Un momento particularmente destacado fue la salida de los Borbones, donde el rey Juan Carlos apareció junto a su hijo, el rey Felipe. En esta ocasión, la ex periodista lanzó una mirada que algunos interpretaron como un intento de normalizar la relación entre padre e hijo, consolidando así una reconciliación que se ha fortalecido en los últimos meses. El análisis del lenguaje corporal de la reina Leticia durante la misa por Constantino de Grecia revela una serie de gestos y expresiones que apuntan hacia una dinámica compleja, pero también hacia una apertura hacia la reconciliación y la armonía dentro de la familia Reina Leticia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!